¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es esto? Dame música, dame música de misterio, por favor. Señores, hoy tenemos una hora, nos dieron, una hora para este segmento. Bueno, señores, miren, el tema de hoy tiene que ver con medicina, porque el hombre, desde que el hombre está sobre la tierra, pues ha tenido las inquietudes, las preocupaciones de su salud, ¿verdad? Entonces, se tienen registros de la historia de la medicina que van desde el siglo V antes de Cristo. Es decir, el neolítico, que fue la época en que apareció la agricultura, el sedentarismo, etc. Ya el hombre comenzaba a buscar cosas. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a comenzar a compartir unas imágenes, porque lo que ocurre es que la Europa, los primeros pobladores de la Europa del siglo XVI y XVII criticaban mucho a los indígenas de América por el supuesto canibalismo. Pero, ¿qué ocurre? Que en Europa comían, oigan bien, comían polvo de momias, polvo de cráneo, lo mezclaban con otras cosas para curar enfermedades. Oigan, qué cosas tan interesantes. Estamos hablando de que eso lo hacían, por ejemplo, la realeza, los sacerdotes, los científicos de esa época ya consumían para tratar de superar problemas de la medicina de esa época. Por ejemplo, para tratar de frenar la apoplejía. La apoplejía no es más lo que es ahora un ACV, o sea, un accidente cerebrovascular. Es decir, cuando un órgano estallaba, un órgano se rompía. Entonces, ellos utilizaban esto. Cogían el polvo de cráneos, el polvo de huesos, lo muelen, lo mezclan con chocolate y ese tipo de cosas y lo utilizaban para enfrentar enfermedades. Estamos hablando, repito, siglo XVI, siglo XVII. Entonces, ¿qué ocurre? Que no todo el mundo podía pagar estos tratamientos. No todo el mundo podía pagar los tratamientos con estos cráneos molidos y huesos molidos. Entonces, lo que hacían era que se iban a los lugares donde se producían ejecuciones. Iban a ahorcar a una persona o a cortarle la cabeza, ¿verdad? En la guillotina. Entonces, lo que hacían era que pagaban un dinerito para que le consiguieran un vaso de sangre de ese que acababa de morir, porque utilizaban también la sangre como forma de enfrentar las enfermedades. Pero se utilizó mucho las momias, las momias y los cráneos molidos. Y con ese polvo preparar tratamientos de muchas enfermedades en esa época. Uno podría alarmarse, pero tenemos que entender que eran formas de ir probando. Porque el hombre no tenía idea de las enfermedades, de dónde venían. Quizás sean enfermedades diferentes a las que tenemos hoy, porque todo va evolucionando. Pero la historia de la medicina es bastante interesante y con cierta frecuencia vamos a estar trayendo algunos de los métodos o tratamientos que se han utilizado durante todo el desarrollo de la historia de la medicina. Cráneos, momias, huesos molidos, hechos polvo, mezclado con chocolate, por ejemplo, para el tratamiento de dolencias en aquellos tiempos fuera de todo.